Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo. Y con su ejemplo, nos muestran que es posible ser santos hoy. El Santo del Día Santos Juan Fischer y Tomás Moro, mártires Santo Tomás Moro, patrono de los gobernantes y los políticos, nació en Londres el 7 de febrero de 1478, en el seno de una respetable familia. Fueron sus padres John Moro, juez de la Corte Real, y Agnes Greingert. Entró desde joven al servicio del arzobispo de Canterbury, Juan Morton, canciller del reino. Estudió leyes en Oxford y Londres. Amigo personal del rey Enrique VIII. Abogado distinguido, notable humanista y escritor. Escribió la utopía, obra política y estando en la cárcel, diálogo del consuelo en la tribulación. En su búsqueda vocacional, vivió cuatro años con los cartujos y luego con los franciscanos. Constató que esa no era su vocación. Optó por el matrimonio, la vida familiar y al compromiso laical. Se casó con Juana Colt. Tuvieron cuatro hijos, enviudó y contrajo segundas nupcias con Alicia Middleton. Excelente y fiel marido, padre cariñoso, comprometido en la educación de sus hijos. En familia compartía la oración y la lectio divina. Asistía diariamente a misa. Hacía penitencia. Usaba silicio. Encontró en la cruz su fortaleza. Visitaba barrios de los pobres para conocer sus necesidades y ayudarles. Organizó la Casa de la Provincia para acoger niños y ancianos enfermos. Político brillante, ocupó varios cargos en el gobierno de la corona inglesa. En 1529, el rey Enrique VIII lo nombró canciller del reino. Se convirtió en el hombre más cercano y representante directo del rey. Fiel a sus principios, se empeñó en promover la justicia. Cuando el rey quiso divorciarse y negar la autoridad del papa, renunció del cargo. Se retiró de la vida pública y afrontó con su familia la total pobreza. No aceptó el juramento al acta de supremacía y el rey lo hizo encarcelar en la Torre de Londres. Fue sometido a diversas formas de presión psicológica, pero no se dejó vencer. En el proceso defendió la indisolubilidad del matrimonio y la libertad de la iglesia ante el Estado, condenado por el tribunal. Orando, el Salmo 51 fue decapitado el 6 de julio de 1535. El papa Pío XI lo canonizó en 1935 y dijo, es un hombre completo. El papa Juan Pablo II lo proclamó patrono de los gobernantes y políticos, el 31 de octubre del año 2000. San Juan Fischer, obispo y mártir, nació en Beverly, condado de York, Inglaterra. El 19 de octubre de 1469. Sus padres fueron Robert Fischer, mercader de telas de lana, y Agnes Fischer. Estudió teología en la Universidad de Cambridge. Ordenado sacerdote por privilegio, pues solo tenía 22 años. A los 30 años fue nombrado vicecanciller de la Universidad y capellán de la Madre del Rey. Nombrado obispo de Rochester, se destacó por su dignidad. Ejerció en el cargo con gran austeridad, hacía penitencia y dormía poco. Erasmo dijo de él, no hay hombre más culto, digno y obispo más santo. Destacó por la entrega pastoral. Visitaba todas y cada una de las parroquias. A los sacerdotes les insistía en la responsabilidad y fidelidad a sus deberes sacerdotales. Mantuvo una postura firme ante el proyecto del rey de la anulación de su matrimonio. Defendió la validez indisoluble del matrimonio de Catalina Aragón. Se opuso al nombramiento del rey como cabeza de la iglesia de Inglaterra. Fue amenazado. No prestó juramento de lealtad al rey Enrique VIII y fue encarcelado en la Torre de Londres. Mientras estaba en la cárcel, el papa, Pablo III, lo designó cardenal. Condenado a ser decapitado, al llegar al sitio de la ejecución, se dirigió a la multitud y dijo Muero por defender a la Santa Iglesia Católica fundada por Cristo. Recitó el Tedeum en acción de gracias y murió el día 22 de junio de 1535. Canonizado por el papa Pío XI en 1935. Enseñanza para la vida. Defender la fe y ser fieles a los mandatos de Dios exige valentía y firmeza. No dejarse llevar por el que dirán, ni por los falsos respetos humanos de quienes nos rodean. Pidamos hoy al Señor la gracia de permanecer constantes, con el compromiso cristiano de ser testigos del mensaje evangélico. Oración al Sagrado Corazón de Jesús Oh Corazón de Jesús, digno de adoración de los hombres y de los ángeles. Oh Corazón inefable y verdaderamente amable, digno de ser adorado con toda alabanza, por ser fuente de todos los bienes, origen de todas las virtudes, por ser el objeto en quien más se agrada la Santísima Trinidad, entre todas las criaturas. Oh Corazón de Jesús, yo profundamente os adoro con mi pobre corazón. Yo os alabo, os ofrezco las alabanzas de los serafines y de toda vuestra corte celestial y de todas las que os puede dar el corazón de vuestra Santísima Madre. Amén. ¿Quieres herramientas para recuperar el sentido de tu vida y vivir mejor? Encuéntralas en un mismo lugar. Acompáñanos cada día a través de las páginas web de Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes. Visítanos a un clic y disfruta de contenidos en texto, audio, imágenes y video que te ayudarán a vivir con sentido y alimentar tu fe. Lo último y lo más reciente están aquí. www.padrecarloyepes.com